¡Soltame! ¡No me suelto un carajo! ¡Soltame! Yo también quiero hablar con vos, pero bien. No a la fuerza. ¿Está bien? ¿Está bien? Te solté y ya está. Yo quiero hablar con vos. Necesito hablar. ¡Vos sos la que se borró! Yo no me borré. Yo te fui a buscar un montón de veces y tu mamá me echó. Jimena, lo que vos me estás diciendo es verdad, ¿no? ¡Sí! Bueno, yo no sabía eso. Igualmente creo que tenemos que aclarar un montón de cosas. Bueno, yo también quiero aclararlas. Bueno, bárbaro, ahora. No, ahora yo no puedo, Ramiro. Te dije, si querés voy más tarde al departamento y hablamos tranquilos. Departamento menos. Quiero un lugar donde estemos tranquilos, que nadie nos moleste. ¿Me entendés? Puede ser que hablemos... ¡Hola, hola! ¡Qué sorpresa! ¿Qué es una sorpresa? Que yo esté suelto marmisolé. ¡No! ¿Qué te pasa, UPA? ¿Qué te pasa? Mirá, pará, pará, pará. Si escuchás... Esa Jimena te lo dices una broma, loco. Somos primos. Escuchá, ¿cómo te vi a...? De nada que ver. Como te digo... Es como que te digo... Bueno, bueno, ya está, ya está. Pará. ¡Me estoy jodiendo! Bueno, sí. Te vas a buscar, ¿eh? Quedamos así. Chau, corralito. Chau. Pajarito sos vos, ¿no? Pago, rión, canario. Ah, claro. Chau, vamos para allá. ¡UPA, UPA! ¡Acá! ¡Todo bien! ¡Che, Luciano! ¡No, pará! ¡Luciano! ¡Luciano, por favor! ¡Por favor! ¡Oh! Todo bien, todo bien. ¡Va! ¡Va! ¿Va para allá? ¡No puede ser, Beto! ¡No! ¡No puede ser que no tengamos un momento para estar solos, tranquilos! ¡Che, no hay derecho! ¡Esto no es justo! Bueno, canario, sumemos, por favor. Ya se va, mamborete. No es cierto que ya te vas, campeón. ¿Qué haces acá? ¿Qué viniste? El amigo ese que vos tenés me está remedando... ¡Uh! Me hacía burla. Bueno, mambo, querido. No es pa' tanto. Venga, venga, venga acá con el tío. Toma unos pesitos. Tomá. Tomá. Andá, comparte una golosquina, una chocolatá. Te vas a un cine. Tranquilo. Me tarda dos horitas. Bueno, mejor tardame tres, ¿viste? Decile a tu señora que me perdone, guau. La culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. No te preocupes, che patrona. No le voy a molestar más, guau. Mañana mismo me vuelvo pico a Asunción. ¿Qué? ¿Qué está diciendo vos? ¿Está loco? Que no me hallo yo acá, señor Beto. Ella no me quiere. Mirale la cara. En los ojos le veo que no me quiere. No me hallo más. No, no. Alcide no es con vos la cosa. Es con Beto. Sí, pero es a mí que vos me decís. Cuando yo vengo acá a la casa le veo en tu cara que vos me querés echar a patada como perro guasú. ¿Sabés qué pasa? Nosotros nos tenemos que organizar un poco, Alcide. Porque si no, viste, yo no puedo más. Beto. Terminá vos, mejor. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Bueno. ¿Qué pasa? Sumemos. Alcide. Venga con el tío. Venga. No chata más. Bueno, me escucharé. Vamos. Sumemos, sumemos. Ahí está. Vamos, vamos. Yo sé que es una visita sorpresiva, viste, pero es que ni siquiera tenía donde avisarte. Yo pensé que no nos íbamos a ver más. No, pero lo que pasa es que tuve que recurrir a vos, viste. Pero, Baristo, escúchame una cosa. Habíamos hablado, habíamos quedado a mano, estaba todo bien, habíamos quedado de acuerdo. Sí, sí, está todo bien, pibe, pero me tenés que entender, este. Alguien tenía que recurrir, pensé en vos, viste, no... Pero, Barito, yo entiendo, ¿qué le puedo dar yo a usted? Si usted puede conseguir lo que quiera, déjese joder, no me engrupa. O sea, que es una venganza tardía, dígamelo, nos sentamos a hablar. No, no, no. Pero eso era antes, viste, ahora... ¿Ahora qué? No tengo más nada, Baruco. Barito. Es verdad, este. Esa turra de Pamela, viste. Me boletió. No tengo más nada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Es así, hermano. Yo, cuando vos me necesitaste, estuve, ¿no? Ahora soy vos el que tiene que estar conmigo. Pero, Baristo, a ver si puedo entender algo. Pamela, lo que me dice usted, ustedes son pesados, Baristo, déjeme, joder. Cuando uno pierde la cabeza por una mina, hermano, no hay pesado que valga. Ahora volví a ser el que era cuando tenía 11, 12 años, estaba con la vieja. Ahora que no me queda más nadie, ¿de quién puedo esperar algo? De vos. Pero, Baristo, ¿y yo qué le puedo dar a usted? Si usted puede conseguir lo que quiera. No, eso no, mamá. Lo que necesito es un techo. Un techo es donde guardarme. ¿Pero qué quiere, venir a vivir acá conmigo? Sí, no sé, este. Hoy me haces un favor a mí. El día de mañana me necesitas y tenés un servidor. ¿Usted quiere venir acá a vivir conmigo? Sí, hijo. Necesito un techo. Un techo amigo, ¿viste? Donde descansar un rato y... ¿Qué hago? Ni un momento de recreo, por Dios. Se cruza una mina y se pudre todo. Es una constante... Buenas. Para usted serán buenas. ¡Ay! ¡Ay! Tengo un mal día. Lo siento. ¿Un mal día? ¿Hoy? Sí, hoy. Sí. Y ayer. Sí. Y pasado mañana. ¿Qué le pasó? ¿Qué más le puede pasar, como dice usted? Un tren por arriba me pasó. ¿Sabe una cosa? Desde que vivo en el barrio nunca lo vi de buen humor a usted. Puede ser. Puede ser. No, es. Es, es, es. A veces me da no sé qué venir a kiosco, la verdad. Es igual a mi marido, igual, igual. ¿Un malhumorado? No, no. Tiene que ver con la sensibilidad, ¿entiendes? Ah, bueno. De tanto preocuparse por los demás, usted se deja para lo último. Y él así terminó, ¿no? Sí, bueno. Cada uno revienta por donde puede, claro. Claro. Claro, esa es verdad. A veces pienso que, qué sé yo, lo tendría que haber ayudado un poco más a Lino, ¿no? Más... ¿Y cómo? Qué sé yo, no sé. La risa, por ejemplo. ¿Sabía que la risa es terapéutica? Sí. Ah, nunca me avisaron. Sí, sí, sí. Hay grupos, grupos de autoayuda, con un coordinador, ¿no? Entonces la gente va, se ponen en círculo y se ríen, se ríen, se ríen. ¿Se juntan para reírse? Se juntan para reírse porque la risa cura, Julián. Es gracioso, claro. Por eso se ríen. Pero le juro, la risa es terapéutica. Yo soy una convencida de eso. Pero estas arrugas que yo tengo acá no es de mayor, es de reírme, de reírme. Bueno, yo tengo arrugas unas cuantas más que usted. Sí, pero todas, permítame, ¿no? Todas concentradas acá, acá. Ahí, ahí está. Esa es la cara típica de usted. Porque soy un ser pensante. Sí, preocupado, preocupado, enojado. Para que se le hagan arruguitas acá, usted tiene que... Permítame, ¿no? La boca floja. Es una prueba. Y hace. Arriba. ¿Ve? No tiene músculo los maxilares. Y arriba y abajo. Y arriba y ocho más. Y saco sonido. ¡Ajá! 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 ¿Ve? Sí, me causa gracia. No le sirve. ¿Costillas tiene? Sí, tengo. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Tu marido es un caso, mira. Levanté los pies, vieja. Levanté los pies. ¿Cuántas veces más me vas a hacer levantar? ¡Hace dos horas! ¡La que se me cante! ¡Estoy descargando! ¡Lo hizo a propósito! ¡Lo hizo a propósito! ¡En este momento se debe estar cagando de risa a mis espaldas! ¿Pero por qué sos tan paranoica? ¿Eh? Si no es ese tipo de hombre, Julián. ¿No es ese tipo de hombre? No. No me digas. ¿Entonces por qué le dio la dirección de mi abogado a Ricardo Juliáncito al quiosquerito? ¿Sabés para qué lo hizo? Para joderme. Para eso. O tal vez porque pensó que si se juntaban en los de tu abogado se iban a reconciliar. ¿Eh? Por eso te digo, mamita, para joderme. Ay, lo hizo de buenazo, Che. Lo hizo de pelotudazo. Y lo que más bronca me da es que yo siempre pico. ¡Qué cruz que tengo, Che! Que tengo la cruz soy yo con Beto. ¡Te lo dije! ¡Recién agarró la presidencia! ¡Pero podés creer, Che! ¡Recién entra y yo ya no aguanto más! ¡Y la que te espera, mamita! ¿No podés parar de darle ánimo, pobre mujer? ¡Buenos días, señoritas! Ni buenos días ni señoritas, pero igual se agradece. ¿Qué pasa? Finestra se desencontró con Beto. No, no es a Beto a quien estoy buscando. Es a usted. Necesito consejos femeninos. Es por el tema de Maite. Pobre Finestra, justo con Maite lo quiere enganchar. Bueno, a él no le gustan los velorios. Se va a sacar el gusto. Esa mina liquida al más pintado. Y sería más temprano del colegio. Bueno, va. De una reunión. ¿De una reunión? ¿De qué? Para arreglar horarios. Que después nadie respeta. ¿Qué pasó? ¿Arreglaron de la educación física? ¿Está? Sí. Tomaron otra profesora. Rinca, muy rica. ¿La lotería qué tal? Bien. ¿No sabés qué bien? Muy bien. ¿Se los veía tan contentos? Ah, sí. Sí. Simpática Maite, ¿no? Sí, sí, simpática. Claro. ¿Cómo se reían tanto? ¿De qué se reían? No, de nada en especial. No me vas a decir el motivo por el que se reían. Pero no tiene importancia, Moni. No, está bien. Definitivamente no me lo vas a decir. ¡Ay, por Dios! Vos tenés secreto, no sos la única. Yo también tengo secreto. No, ya sé que no soy la única. ¿Qué pasa? ¿Viniste a pelearme? ¿Eh, che? No, no vine a pelearte. Vine a hablar de otra cosa. Me preocupa porque... ...creo que actuaste mal con los pastores Merlos. Hablando como hablaste, actuaste mal con ellos. ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, sí. ¿Pero qué quería que hiciera yo? Que tuvieras más cuidado, Julián. ¿Cuidado? Sí. ¿Cuidado? Con estos locos de mierda que le están arruinando la vida a mi hija. Que yo tenga cuidado. Pero si estos enfermos no paran, se la van a tener que ver conmigo. ¿Qué cuidado? Pero Julián, pero por eso mismo. Porque son unos locos. ¿Te das cuenta? Tenés que cuidarte al hablar. Sí, sí. Estás complicando las cosas. Acordate de lo que te digo yo, Julián. Acordate. Pero yo haga lo que haga. Siempre estará mal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me vuelvo a Asunción. ¿Pero cómo? No, no. Escúchame una cosa, querido. Alcibe, por favor. Escúchame una cosa. Mira, mira, señor Beto. Escúchame vos a mí. Nada de lo que vos hagas va a hacer que yo me quede aquí. ¿Entendés? Sí. Disculpame, Betito. Yo sé que vos pagaste por mi... por mi pasaje de avión y que me diste de comer estos días, pero no... No me hallo. ¿Pero cómo que no te haya? ¡No me hallo! ¿Pero cómo no te haya? Pero ve, no me podés dejar en banda. Alcibe, por favor. Disculpe. Te necesitas, hermano. Sí puedo. Pero... Pero... No, pero... Pensalo. Alcibe. Va, reflexionemos. Reflexionemos. Esto es una gran oportunidad. Pensalo desde ahí. Es que si yo me quedo acá, me voy a enfermar o a... ¡Uh! ¡No te va a enfermar! ¡No te va a enfermar! No te va... Escúchame. Algo tiene... Tiene que haber para que... Algo puedo... Tengo que hacer yo algo para que vos te sientas bien. No sé. Pensémoslo juntos. Algo tiene que haber para que vos estés tranquilo, para vos que estés feliz. No sé pensar. Yo hago lo que vos quieras. Lo que vos quieras. ¿Qué querés? Entendamos. Ya bastante. ¿Alguna novedad, no? Sí. Visitas y bizcochitos. Ajá. Muy bien. Déjame estar el agua. Bueno, bueno. Dale, dale. Ah. ¿Qué? ¿Me han creciado? Sí. Acabo de ver a Jimena con el tarado de Ramiro. ¿Y? ¿Y qué? Y que me pareció que ella no estaba nada bien, Diego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él la tenía agarrada así y le hablaba de encontrarse. Ella estaba como con miedo, viste. No sé, loco. No me gustó nada. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así. Care Perfect System marca una nueva era en el tratamiento capilar. Contundentes y exuberantes, sus resultados sorprenden al mundo entero. Llame ya y conviértase en uno de nuestros agradecidos pacientes. Dime, ¿qué? Sabía que le ibas a estar mirando. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. No estaba mirando nada, Diego. Ah, no. Ah, no. Por favor, si estás ciego y sordo del odio que te da. ¿Sabes lo que te da más odio? ¿Eh? Que tus maldiciones no me afectan. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te está maldiciendo a vos? Venga, ¿quién te maldice a vos? ¿Qué venís acá? Pero si te morís por un sabiditónico. ¿Por qué no lo confesás una vez? De una buena vez. Confésalo. Yo me confieso únicamente delante del señor. Y si me tengo que morir, me voy a morir por una causa del señor. ¿Usted piensa que eso a mí me afecta? Ja, 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 ja. Bueno, ahora me tratás de usted, pejerto. Si vos estás muerto de odio, te sale el odio por todos los agujeros del cuerpo. Eso le va a pasar a usted, ¿sabe cuándo? Cuando yo saque mi compas Dick y sea el pastor mediático mejor del mundo de rodillas, va a venir usted de rodillas. ¿Yo de rodillas? Ja, 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 ja. Pero por favor, ¿vos crees que a mí la fama me huela a la peluca como a vos? A vos te la huelo a cualquier cosa. ¿Pero quién te crees que sos? ¡Batman! ¿Eh? Oime, Batman. Te fallaron los baticinios. Ja, ja, ja. Bati, lamentablemente no está batiricha la bati última batipalabra. Ja, 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 ja. Igual te bati falló. Bati gordo, bati pelado, sácate el bati quincho. Estelita, te vas a batistrellar, eh. Lamentablemente te vas a batistrellar. ¡Bati! 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 Yo de purrete hacía estragos, pero ahora... ¿Pero qué dices, Finestra? Pero si usted tiene una prestancia, una percha, una elegancia... ¡Estilo, equilibrio y... Concéntrese, por favor, Finestra. Discúlpeme. ¿Sabe qué pasa? Escucho el pie y mando el eslogan de Finestra, hermanos. Usted lo que necesita es una buena lavada de...